Porque le gusta que sea lo que soy. Le pega. Y usted se deja. Si no me dejo, lo busco. Y el día que no me pegara, es que ya no me querría. Y eso no, mi profe. Me tiene que querer aunque no quiera. Porque así es esto. Yo nunca he querido así. ¿Usted qué va a querer? Usted no sabe lo que es querer. Tanto como eso, no. ¿A poco de veras ha querido a alguien? ¿A quién? Pues, hace muchos años. ¿A quién? A mi mujer. Ah, pues entonces no ha querido a nadie. ¿Qué va a querer? Ni menos a su mujer. ¿Y por qué no? ¿Por qué es vieja y fea? ¿Y por qué es su mujer? Ya la vi el año pasado cuando vino a buscarlo en la madrugada, como todos los años. Peja, vieja y fea. Peja, vieja y fea. Hay que ver. Pieno. Vierja y fea. Peja, vieja y fea. ¿Vierja? Vieja y fea. Bueno, pero usted en cambio... ¿Yo qué, Dorita? Usted no está tan de a tiro todavía. Aunque poco le va faltando. Si no se apura... Si no me apuro, férdese que todavía puedo merecer. Voy, pues, ¿qué espera, profe? ¿Qué? ¿Qué espero? Ay, Dorita, no me haga hacerme ilusiones. ¿Conmigo, profesor? Con usted. Usted no es vieja ni fea. Yo necesito una mujer que me haga valer. Porque usted no sabe lo que es pasarse años y años con una esposa que ve engordando y teniendo hijos, y arrugándose y mirando al techo cuando uno todavía la mira a ella. Porque usted no sabe lo que es sentir que todo va acabándose. Y no atreverse a ir un día con otra y probarse a uno mismo que sigue siendo hombre. Y llegar ese día. Tomar para atreverse. Emborracharse porque el miedo es más grande. Y luego, cuando se ha vencido el miedo y la mente dice que sí. Que sí, que sí, a gritos. Sentir que el cuerpo no responde. Seguir tomando hasta ahogarse. Y no atreverse a nada. A nada. A nada. Cármese, mi profe. Cármese. No se me ponga drástico. ¿No está conmigo? Sí, reña. Sí. Sí, sí, con usted. Con usted. Y no estoy borracho. ¿Verdad? ¿Verdad que no estoy borracho? ¿Verdad que puedo atreverme a todo? ¿Y por qué no? Con suerte y todavía. Y me querrá un poco, Dorita. ¿Verdad que sí? Sí, tanto como quererlo. Ya le dije que querer, querer, solo aquel. Pero después de todo, esto y un trago de agua, pues no se le niega a nadie. De veras, Dorita. No me engañas. Órale, mi profe. Quíteme las medias. ¿Verdad? ¿Por la mano, salir? ¿Verdad? ¿Por la mano, salir? Vístase, Dorita. Es inútil. ¿Lo vio usted? Sí. Siempre me ha gustado ver a los muertos. ¿Por qué? Porque después de verlos, sentía más la vida. Como si empezara de nuevo a vivir. Pero hoy, ¿sí? Hoy fue distinto. Estaba allí, en su caja, con una sonrisa muy triste. Como si al fin se hubiera quedado tranquilo. Pero con mucha, mucha soledad. Yo también me sentí sola. Solo aquí, como si me muriera por primera vez. No quería mucho. Querer. No sé. Ya ni me acuerdo si lo quise algún día. No, ha de ser otra cosa. Porque sentí como si algo me faltara de mi cuerpo. Como si algo se me hubiera roto dentro. Entonces me di cuenta de que todos estaban mirándome con los ojos muy fijos, como si me acusaran. Nunca me habían importado las miradas de la gente, aunque fueran de burla. Pero hoy, hoy me sentí como desnuda, con una vergüenza muy grande. Y me salí a la calle, a respirar el aire, corriendo, 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 como si alguien me persiguiera. Luego me metí en un cabaret, para tomarme, para ahogarme, para no sentirme tan sola. Pero ahí estaba ella, ella. ¿Quién? ¿Quién? Esa mujer que nos maldice a todas, a todas nosotras, que habla de Dios y del infierno. La santa, pero si está loca. ¿No sabe usted que está loca? Sí, lo sé. Y hasta me he reído de ella. Y hasta le he gritado cosas. Pero esta noche, me dio miedo. Un miedo espantoso. Un miedo espantoso. ¿Qué dices? Ay, Brich, eres tú. Ni cuenta me había dado de que estabas aquí. ¿Hablaron ya? Sí. Bueno. No me hagan caso. Ustedes necesitan alegrarse. Ya va a empezar el año. Un año nuevo. Anden, vamos a alegrarnos, ¿quieres? Bueno. ¿Y tú, Brich? También. Voy a pedir una sinfonola. ¡Chucho! ¡Una sinfonola, un anillo y un coñado! ¡Chucho! ¿Quién. No me hagan caso. Yo me hagan caso. Bueno, ya estuvo. ¿Qué quieres conmigo? ¡Esto se va a poner bueno racío! ¿Qué te traes tú? Tú no te metas, desgraciado. ¿No retiras esa palabra? ¡Te macho había de ser para ponerse con los hombres, hijo! ¡Usted no se meta! Ni a hablar, madre, no me mete. No retiro nada. ¡Basura mantenido! ¿Qué? Lo que oyes. ¡Basura mantenido! Así no fueras, mujer. Soy más macha que tú. ¿Quieres que se lo pruebe? ¡Basura mantenido! ¡Pandorado! ¡Basura! ¡Échatelo, Rosa! ¡No quiero pelear! ¡Pero pelo! ¡Pero yo sí! A ver a cómo nos toca. ¿Qué quieres conmigo? ¿Eres algo del ojo? ¡Primero perro! ¿Entonces? Es el marido de mi amiga. Y aunque sea una basura, detrás de ella ninguna vieja pérpera se le resbala. Y menos enfrente de mí. ¡No me digas! Traes puñal. ¿Vamos a verlo? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo!